Hace aquí una grabación De la salida de la bici Hombre, por supuesto Mate brillo la copia A ver si he grabado algo a la Lola A la No te he grabado nada Esta la tienes que hacer un día Esta con la Enduro y con la otra se pueden hacer No, ella con la Enduro O yo con la pequeña Con esta mejor